Me llamo Rodrigo. Nací en Elise Village. Mis raíces se establecieron en Brooklyn cuando mi padre compró una casa en Sunset Park en los años 70's. A 53 años, yo he vivido una vida bien plena. Tengo una exesposa y tengo 13 hijos que les amo y cuido igual. Incluso mi mayor, Julio, quien es gay. Aceptar que mi hijo es gay era bien difícil al principio. Me acuerdo que estaba en el trabajo y recibí una llamada de mi esposa diciéndome que encontraron a Julio besando a un chico. Yo no sé, él tenía como 9 años, algo así. Él me llamó y me dijo, papi, tengo que hablarte. Yo estaba tan enojado y le pregunté, oye, ¿y qué? ¿Eres gay? Él se me colgó el teléfono. Ese día, muchas cosas y ideas cruzaron mi mente. Hay un viejo dicho, dime con quién andas y te digo quién eres. Y eso es lo que se me ocurrió. ¿Qué iba a decir la gente? Oye, ese es el hijo de Rodrigo. Y es gay. Yo pensé cómo mi padre le había reaccionado. Él me hubiera dicho, vete de aquí, haz tus maletas. Pero, ¿cómo puedo decir eso a mi hijo? Porque ser gay tienes que irse a la casa. No, yo tenía que ser un buen padre. He oído cómo los jóvenes tienen que, lo que tienen que hacer por sobrevivir. Cuando llegué a casa, yo le pregunté, oye, Campe, ¿es cierto? Y él me respondió, creo que sí. Yo le miré y, sangre de mi sangre, carne de mi carne, yo le dije, está bien. Aún te sigo queriendo. Ahora él tiene 33 años. Él vive en Florida y trabaja para las aerolinas. Él es un buen trabajador. Él es mi orgullo, ¿sabe? No quiero ser que se cambiara por nadie. Mi hijo es mi hijo. Y lo quiero con todo mi corazón. Y lo quiero con todo mi corazón. Y lo quiero con todo mi corazón. Gracias por ver el video.